Música Siguiendo con el tópico de la culpabilidad, nuestro invitado nos iba a hacer alguna categorización final. No, solo quería destacar que, claro, que hay muchos conceptos de culpabilidad y que incluso que se ha discutido en la actualidad, se ha discutido si realmente este elemento del delito puede mantenerse, ya que es un, bueno, tradicionalmente se considera que es un elemento basado en la libertad, o sea, en la libertad de decisión. Sin embargo, bueno, mayoritariamente se considera que la culpabilidad es un elemento del delito y era lo que quería acotar, simplemente. Bien. ¿Cuáles de estas categorías de la teoría general del delito estarían suprimiéndose en aquellos tipos penales que son una criminalización en el estadio previo de la lesión del bien jurídico? Porque es curioso cómo, en el caso de estos tipos penales como asociación para delinquir, ya por la sola pertenencia a una organización, sin que sea necesario. Hay quienes incluso afirman que es un delito que puede ser autónomo, sobre el cual no necesariamente, en relación al sujeto, ha de probarse la comisión de otro delito. Por supuesto, y es que la criminalización en el estadio previo a la lesión del bien jurídico, muy abordada, de hecho, emana precisamente de la doctrina de Hunter Jacobs, plantea un presupuesto en el que señala que el Estado, aun cuando la persona no ha exteriorizado una conducta, por el mero hecho de un señalamiento o indicador social, ya pasa a criminalizarla, como tal. Se habla de criminalización en el estado previo cuando se castigan actos preparatorios o resoluciones manifestadas como si fuera un delito consumado. O sea, realmente esa es la esencia. Porque históricamente se han castigado actos preparatorios, se han castigado actos anteriores al peligro o la lesión de un bien jurídico. La cuestión es que, en lo que llaman algunos autores derecho penal del enemigo, se crean normas penales en las cuales se tipifica como delito actos preparatorios o simples resoluciones manifestadas y se castiga como delito consumado. O sea, como si se hubiera cometido, se hubiera lesionado ya el bien jurídico. Ejemplo clásico, el tráfico de drogas, el sembrar drogas ya es tráfico, aun cuando usted realmente no ha traficado. Cierto. Esto es preocupante. Por cierto, Gaunter Jacobs, en este sentido, hace una descripción del fenómeno que se venía manifestando en relación a estos tipos penales que adelantan el castigo. Sin embargo, no deberíamos entenderlo como que él promueve este tipo de prácticas. Eso lo describe el fenómeno. En el derecho penal del enemigo existe una prevalencia de la seguridad y de la preeminencia del Estado por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Incluso, él hace la diferenciación de que el derecho penal del enemigo es distinto al derecho penal de los ciudadanos. Por supuesto, y es que el derecho penal del enemigo va a obedecer a unas circunstancias sociopolíticas directas y yo diría que mucho más a unas circunstancias políticas porque evidentemente es el Estado el que tiene la participación directa de administración del ejercicio del poder punitivo. Entonces, cuando hablamos de y cuando nos encontramos con esta barrera evidentemente instrumental, es que precisamente Gunther Jacobs dice que no es que él promueva la teoría como bien usted lo señala, sino que es algo que está pasando dentro de ese aspecto fenomenológico. Sí, el derecho penal del enemigo es una realidad, una realidad en los códigos penales, en las leyes penales y que simplemente ha descrito Jacobs como usted bien ha señalado. En minutos continuaremos conversando en relación a la incidencia de la globalización en el derecho penal moderno, política criminal, derecho penal en la actualidad y cuáles son los retos que le depara el futuro al derecho penal. ¡Suscríbete al canal!